Pues lo prometido es deuda y aquí les tengo armando mi propia cama junto con ustedes y les voy a enseñar que el primer paso es proteger tu colchón con un cubre colchón. Ya sea de cualquier derrame o de cualquier mancha, es bien importante alargar la vida de tu colchón, de tus hijos, de toda tu familia. Este tipo de sábanas que les estoy presentando y de almohadas es un paquete de la marca Woven de lujo. Está buenísimo, tiene muy buen precio, vienen en diferentes colores y está hecho de microfibra tallada. Entonces es súper suavecita al tacto y ahorita estoy poniendo lavajera y viene también con un juego de almohadas. Estas almohadas se pueden aplastar y son precisamente para dormir. Nosotros utilizamos cuatro almohadas, dos para dormir y otras dos las abrazamos. Entonces así es como yo armo mi cama. Estoy poniendo ahora la sábana del mismo juego. Yo las pedí en color blanco y me gusta este color porque es muy de hotel y a la hora de que tenga alguna mancha es muy fácil de desmancharlas. En la bolsa que vieron al principio de Woven también viene como un edredón blanco que se llama un Down Alternative Comforter. Y este es ideal para taparte si tienes el clima prendido. Es súper ligero, es ideal para el verano y sería la primera capa que estoy poniendo de edredón en mi recámara. Estoy poniendo las fundas del mismo juego, de esa misma marca y vienen muy suaves, muy sedosa la tela y bueno, pues las almohadas están fabulosas también. El siguiente juego de almohadas son un poco más anchas. Estas son más decorativas y las conseguí en Pottery Barn y estoy poniéndole otro segundo juego de fundas blancas que yo tenía. Estoy con mi segundo edredón. Este es de la marca de Pottery Barn y es un duvet. ¿Qué es un duvet? El duvet es como un edredón pero tiene un inserto que le pones y es muy fácil de lavar porque tienen unos botones donde tú le quitas el inserto y lo puedes meter a lavar a lavadora o secadora. Y el inserto tiene diferentes grosores. Estas almohadas son básicas. Si tienes una cama king o queen puedes utilizar ya sea dos o tres y el tamaño es euro. Después estoy utilizando estos otros cojines decorativos. Unos son de Gaunt y otros son de JCPenney de Estados Unidos y el tercero alargado es de West Elm. Este último duvet es opcional. Puedes poner como un throw o, bueno, pues como yo ya lo tenía, lo estoy poniendo. Este duvet es de West Elm. El relleno yo siento que son mejores los de Pottery Barn pero chequen bien las medidas porque hay de California King y hay de King. Los de Zara no son la misma medida que estos. Espero que hayan disfrutado este video y que les haya dado muchas ideas de cómo hacer su cama lo más confortable posible como de hotel. Este es un video que hice en colaboración con Dol Colchon y el colchón que utilicé es el emperador biomagnético, el cual está fabuloso y cada día que pasa descanso mucho mejor. Muchísimas gracias por verme y escríbame todas sus dudas aquí abajo en el video.